Claro, hoy comienza a trabajar aquí en Quequén, la primera escuela de las tres que se van a inaugurar hoy de jornada completa, lo que va a ser realmente algo para los chicos de Quequén, algo importante, porque bueno, van a tener la oportunidad no solamente de tener más tiempo para el estudio, sino también para compartir, para estar con toda la gente que tenga que ver con el crecimiento de los chicos y con que puedan compartir también algo más, ¿no? Estamos aquí compartiendo con la presidencia del interés municipal, el jefe de distrital, Luis de Castelli, de distintas personas que estaban también del consejo escolar, y estamos también, estamos viendo y adelantando, estamos, estamos con el director del establecimiento, Alfredo, buen día, estamos en vivo, bueno, un día importante para la comunidad de Quequén y para la escuela. Sí, ¿cómo te va, Daniel? Gracias por venir. Claro que es importante porque esto significa que 224 chicos, 224 chicos van a tener la posibilidad de tener más horas dedicadas al aprendizaje, van a tener, bueno, el servicio alimentario que corresponde porque están ocho horas en una escuela y tienen que alimentarse. Y, en fin, es una manera de garantizar el acceso a la educación, de una manera en que el Estado esté llegando hacia donde se necesita. Somos responsables en el sentido de garantizar el derecho a la educación de los chicos. Tantas veces se pregona que los chicos no necesitan estar más tiempo en la escuela porque se pierden días de clase, porque no se aprovecha el tiempo. Bien, acá directamente estamos duplicando el horario escolar y estamos también trabajando intensamente desde lo pedagógico con los docentes para profundizar y optimizar el trabajo en las aulas. Esto de duplicar prácticamente el horario también habrá hecho de que haya que incorporar mayores recursos humanos. Ya el Consejo Escolar ha trabajado en eso, ya están designados para esta escuela nuevo personal. Sí, 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 sí. Hasta ahora éramos cuarenta y pico de personas, cuarenta y pico de docentes y no docentes y ahora estamos llegando, si cubren todos los cargos que salen a asamblea, salen de sesenta, entre docentes y auxiliares, se transforman en una escuela grande. Así que vamos a tener que trabajar mucho para que no se nos vaya de las manos. Pero seguramente todo va a salir bien. Y bueno, como recalcaba antes, importante, vamos a subrayar el trabajo con la comunidad, con las entidades, con los vecinos solidarios, con las agrupaciones de vecinos por ahí que ni siquiera tienen personería, pero que vos sabés, Daniel, que participan, que se mueven y que hacen cosas por el barrio. Nosotros vamos a enfocar para que los chicos, para que nuestros alumnos tengan mayor vinculación con el entorno, conciencia de sí mismo y del entorno que los rodea. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Daniel, por venir. Ayer Agarro, director del establecimiento, bueno, comentándonos estas cuestiones que tienen que ver con esta jornada de doble turno. Aquí comienzan en Kequén. Son tres las escuelas que comienzan hoy. La primera fue en Kequén y vamos a estar comentando y ampliando esta información en un ratito nada más. Con las palabras del intendente, con las palabras del jefe digital, que también estuvo presente en este acto. Al un ratito.